Vamos juntos a ustedes para contarles ahora que tenemos tremendas alternativas para poder celebrar esta Navidad con todo lo que tú necesitas para arreglar tu casa, adornarla, cocinar, pero también los regalitos, ¿dónde? En el Centro Comercial 21 de Mayo de Empresa Pega Monumental. Yo estuve ahí y ¿sabes con quién estuve? Lo recorrió todo. ¿Sabes con quién estuve? ¿Con quién estuve? ¿Con él? Sí. ¿En serio? ¡Mira! 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 Hola, ¿cómo están? Nos vinimos hasta el Centro Comercial 21 de Mayo de Empresa Pega Monumental porque aquí se está viviendo la Navidad con todo. Tenemos un precioso árbol. Está la visita del protagonista de la Navidad, el viejito Pascuero, acompañando a todos los niños y niñas que llegan hasta el Centro Comercial con sus familias. Tenemos tremendas alternativas para todos ustedes que ya les vamos a estar mostrando, pero antes queremos conversar con alguien muy importante que ha estado recibiendo a los más pequeñitos en esta jornada. Las tías, educadora de párvulo, Camila Cancino, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, queremos preguntarle, tía, por esta actividad porque además hay que darle la confianza y la tranquilidad a las familias de que este es un lugar seguro para que vengan con sus niños, ¿no? Claro. Aquí ellos pueden venir primero a pintar, pueden también tomar sus fotos con el viejito Pascuero y todo en un ambiente seguro porque también contamos con guardias que nos están apoyando, así que es un ambiente 100% seguro. Y cuéntenos, ¿qué pueden hacer los niños y niñas cuando lleguen acá? Porque los vemos que están dibujando, pintando. Pueden pintar, pueden dibujar, pueden escribirle la carta al viejito Pascuero y obviamente sacarse fotos con el viejito. Y ustedes están aquí monitoreando todo, acompañando también a las familias. Estoy yo y también Melisa que nos acompaña. Buenísimo, entonces la invitación la dejamos hecha. Sí, están todos, todos cordialmente invitados hoy, mañana de 12 hasta las 2 de la tarde. Buenísimo, ya vamos a estar detallando por supuesto que otros días van a estar aquí las tías, el viejito Pascuero y por supuesto todas las alternativas que tiene el Centro Comercial 21 de Mayo. Sigamos con el recorrido. Bueno, y ustedes pensaban que no íbamos a conversar con él, por supuesto que sí. Vengan para acá porque vamos a conversar en exclusiva con el viejito Pascuero. Viejito, ¿cómo estás? Hola, hola, yo muy bien. ¿Y cómo está la gente allá en la casa del matinal? Todos bien, viejito. Súper contentos porque podemos conversar contigo que viniste especialmente al Centro Comercial 21 de Mayo de Empresas Vega Monumental. Así es, y vamos a estar todos los fines de semana para recibir a todos los niños y las familias que se quieran tomar una foto conmigo y también con el árbol gigante que tenemos para todos ustedes aquí en el Centro Comercial 21 de Mayo. Oye, ¿qué le parece, viejito, el recibimiento? Aquí lo han venido a ver todos ustedes la estrella. ¡Oh, sí! Los niños han venido mucho porque este año se portaron muy bien, así que tienen que seguir así. Oiga, viejito, a mí me contaron que aquí en el Centro Comercial 21 de Mayo hay muchas alternativas de regalo que a usted le han gustado harto para los niños. Así es, y más encima encuentras de todo, de todo en el mismo lugar. Puedes encontrar electrónica, ropa, juguetes y mucho, mucho más. Así que todos invitados aquí al Centro Comercial 21 de Mayo de Empresas Vega Monumental. Gracias, viejito. Despidamos, no haya la cámara porque vamos a seguir con el recorrido. Sí, y un saludo al matinal Nuestra Casa. ¡Nos vemos! Bueno, y para comenzar nuestro recorrido hemos llegado a esta repostería y menaje JR. Porque en esta Navidad no solo le hacemos regalo a nuestros seres queridos, sino que también muchas veces a nuestro hogar. Y aquí vamos a poder encontrar una serie de cosas que nos sirven muchísimo en esta época, sobre todo para los que se atreven con la cocina para hacer unas lindas galletitas navideñas. Por ejemplo, con aquí tenemos muchos moldes, pero le vamos a preguntar a los dueños de casa porque están Rolando y Bruno también aquí trabajando. ¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias por recibirnos. Rolando, ¿cómo está usted? Bien, ¿y ustedes? Bien, pues acompáñenos a ver si nos puede contar porque decíamos un buen regalo también es un regalo para la casa en esta Navidad, ¿no? Por supuesto, acá tenemos, bueno, en primer lugar lo que viene a anunciar a usted, todo lo que son moldes, moldes, digamos para la galleta, ¿cierto? Todo lo que se ve ahí. Oiga, ¿y este es especial para Navidad porque hasta tiene los dibujos, ¿cierto? Ese es especial para Navidad, justamente. Mira, o sea, acá tenemos el viejito pascuero, hay una estrella, un monito de nieve, un pino, por la módica suma de 2.750. Exactamente, y acá tenemos todo lo que son jengibre, ¿cierto? También el módico precio de 2.000 pesos, ¿cierto? Se lo han llevado harto, ¿no? Ahí usted puede notar ya que está vacío prácticamente. Bueno, van quedando cada vez menos porque hay harta gente que se atreve esta Navidad para hacer cocina, ¿cierto? Para atreverse ahí a preparar algo rico en casa. Y bueno, tenemos de todo además, ¿no? Para que nos cuente un poquitito qué se van a encontrar aquí. Acá, sobre todo, digamos, lo que son fuertes moldes, ¿cierto? Todo lo que son moldes de aluminio para pan de Pascua, de un kilo, medio kilo. Todo lo que son moldes de aluminio. También harto lo que es molde de silicona, ¿cierto? Ah, entonces esto, nos cuenta usted, ¿cuál es el local dentro del Centro Comercial 21 de Mayo? Este es el JR, ¿cierto? Robotería JR, y los números son el 99 y 100. ¿99 y 100? En el pasillo 11 del Centro Comercial. Bueno, y como les contábamos, aquí en el Centro Comercial 21 de Mayo de Empresas Vega Monumental hay alternativas para todo. Y por supuesto, si estás buscando ese look para pasar la Navidad o también la noche de Año Nuevo, esta es tu alternativa de moda. Nos están esperando adentro, así que vamos para contarles todo lo que hay en tendencia, ya sea para estas fiestas de fin de año como también para el verano, ¿ah? Porque tenemos muchísimo para elegir. Y de hecho, acá nos encontramos inmediatamente con el verano, pero nos está esperando por ahí. Le vamos a pedir que nos acompañe a Michelle Quiroz, la encargada, por supuesto, aquí en De Moda. ¿Cómo está? Hola, bien, bien. Gracias a ustedes. Bien, también, Michelle. Contentos de poder mostrar todas estas alternativas porque decíamos, uno busca ese look para la noche de Año Nuevo, también de Navidad. Sí, de todas maneras, acá tenemos hartas cositas que les puedo ofrecer. Oye, estoy viendo por ahí, mira, me acabo de enamorar de una blusa que es como blusa vestido, que está preciosa, Michelle. Ella bella, mira, tiene su cinturoncito acá, la puedes adaptar, tiene portallita, tiene hartos colores, colores de tendencia, ¿qué serían estos colores? Y eso, cuéntanos, una tendencia para este verano. Verde, fucsia, todos los colores vivos, fuertes, el azul rey y el negro clásico. O sea, eso de todas maneras, como siempre. Oye, ¿y nos estamos atreviendo más con los colores? Sí, yo creo que sí, de todas maneras. Porque la verdad es que la gente de todas las edades usa los colores vivos, porque generalmente es más clásico, pero ahora no, de todas maneras. Oye, Michelle, estoy viendo que tienes de todo, porque allá hay unos top, unas poleritas. Súper buen precio, mira, 3.990, 4.990, todas estas cositas para regalos tan espectaculares. De todas maneras, o sea, acá podemos salir con regalos para toda la familia. Para toda la familia. Tengo de Lola, señora, adulto joven, abuelita. La idea de atender a todas las mujeres de todas las edades. Oye, eso estaba mirando, porque además también hay muchas tallas, ¿no? Hay muchos estilos distintos, pero tallas distintas. De todas maneras, tenemos para todas las tallas. Oye, y cuéntanos, ¿qué es lo que más han pedido para este fin de año? Porque también uno empieza a buscar ese look de año nuevo, sobre todo. De todas maneras, esta folerita, este tipo así con brillito, está muy de tendencia. La ropa, las telas satín, todo ese tipo de prendas como más brillantes, más llamativas. O sea, la brilladera es lo que se viene. De todas maneras, de todas maneras, el satín. Está muy bonita, sí, está precioso, porque además te invita a armar como un look único. Exactamente. Y de verano también, para los días de playa, tenemos vestidos, los trajecitos de lino, los pantalones de colores. Los trajes de lino, vamos, acompañemos a Michelle aquí en el recorrido. Estamos en la tienda de moda y te vamos a preguntar también el número de local. Local 66, aquí en el Centro Comercial 21 de Mayo. Así que nos pueden encontrar de lunes a domingo, de 9 y media, perdón, de lunes a sábado, de 9 y media a 6. Y el día domingo es festivo hasta las 5 de la tarde. De las 9 y media, todos los días, todos, todos, todos. Bueno, y algo que no puede faltar esta Navidad son los juguetes, porque si no, ¿dónde va a ir el viejito pascuero a conseguirlos para ustedes, niños y niñas? Bueno, aquí nos encontramos en Bodega Outlet, una tremenda alternativa para que vengas a comprar al detalle, pero también al por mayor. A ustedes les hablo que están organizando, por ejemplo, los paseos de fin de año, donde hay que tener hartos regalitos para sus niños. Esta es la alternativa y vamos a conversar con Natalia Chandía. Ella es la jefa de local, la encargada de este local, que nos está esperando por aquí adentro. Natalia, ¿cómo estás? Hola, hola, bien. Aquí estamos esperándonos. Decíamos que aquí tenemos de todos los juguetes que nos podamos imaginar con precios al por mayor también. También hay productos con precios mayoristas. Oye, cuéntanos por qué hay alternativas que están, bueno, con todo, ¿no? Como los dinosaurios, yo creo que nunca pasan de moda, ¿no? No, nunca pasan de moda para grandes y para chicos. ¿Y qué es lo que más se están llevando en esta Navidad particularmente? Tenemos muñecas, tenemos bloques, tenemos autito control remoto. Oye, esos son juegos, juguetes, perdón, para grandes y chicos, como tú bien dices, los autito control remoto. Esto es furor. Esto es furor. ¿Eso es lo que le está llevando? No, furor. Estas botellitas para las niñitas, las B-PEP, furor. Están demasiado bonitas y como decíamos, tienen precios también. Muy accesibles, muy accesibles, como ustedes verán. Oye, y esto es una buena alternativa, por ejemplo, para los lugares que se hacen paseos de fin de año, donde se le entregan regalos a muchos niños y niñas para que vengan a buscarlos acá. Para los cursos, el amigo secreto, para la familia, para todo. Con precios al por mayor y al detalle, ¿desde cuántas unidades partimos con precios al por mayor? Mira, tenemos este que está con mayorista, que te llevas el embalaje. Si te llevas una polipocket, sale 6.000 y la caja con 10 unidades, te sale cada una 4.200. O sea, la caja, 42.000 pesos. Oye, es súper buen. Esta otra opción también. Ah, perdón, pero son surtidas, porque hay distintas polipocketas. Surtidas. Oye, y como vienen las polipocketas ahora, imagínate, muchos años la polipocket y sigue siendo famosa. Sí, sí, es que las coleccionan. De eso se trata ahora, por las que ya estamos más grandecitas, ya coleccionando. Para ir a los paseos de curso, a la playa, tenemos baldes, tenemos piscinas, ahí hay flotadores. Son como la pelopincho, ¿no? Como las antiguas. Como que se inflan nomás, ¿no? ¿Cierto? Son para los más chiquitos. Sí, sí, las uso así, sí, tienes piscina. Oye, qué buena. Y los baldes, como tú dices, para este verano. Sí, para los paseos, ideal, paseo de curso, para ir a la playa, los llevan mucho. Aquellos paseos con regalitos, entonces pueden encontrarlos acá. Y estos son los clásicos de clásicos. El clásico, el juego, la tacita de té, de café para la niñita, el clásico. Bueno, y otro imperdible como regalo navideño, pero en realidad un regalo siempre, todo el año, es un muy buen zapato de cuero y eso es lo que vamos a encontrar aquí en Calzados Ebles. Tremendas alternativas, lo último en moda para todos los gustos. Todos los estilos y también todos los precios, si queremos conocer todas las alternativas que hay acá adentro, nos recibe Polet Ebles precisamente para contarnos, Polet, lo que vamos a encontrar aquí en tu tienda. ¿Cómo estás? Hola, mi nombre es Polet. Aquí encontrarán zapato de cuero, 100% cuero, nada sintético. Llevamos 46 años en servicio. ¿Es una marca reconocida acá en la región del Bío Bío? Sin duda que sí, como tú dices, 46 años ya con estas tendencias, además siempre a la vanguardia, con colores, con diseños, con todos esos patrones también distintos en los cueros, ¿no? Sí, siempre con patrones diferentes a lo normal, de otras tiendas. ¿Salen de lo común? Sí, salen de lo común. ¿Y es lo que se están llevando más para esta temporada? Las chalitas. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos nuevas, por ejemplo, este año que nos vamos a encontrar? Ahí tenemos unas que están a súper buen precio, 9.900, o sea, encontrar un buen zapato de cuero por menos de 10.000 pesos ya prácticamente no existe y acá lo encontramos. Sí, acá se encuentra 100% cuero. ¿A buenos precios? A buenos precios. ¿Y esta que tienes, por ejemplo, en tus manos? Esta está a 62.900. ¿Y ese es un diseño que también me imagino es full tendencia, como que están volviendo los suecos un poco? Sí, están volviendo los suecos, estamos trayendo nuevos modelos igual. ¿Y ese es un patrón además distinto también en el diseño del cuero? Un animal print, pero diferente, como jaspiadito, ¿no? Sí, jaspiadito. Oye, ¿y qué colores han llegado distintos? Porque acá, por ejemplo, vemos unos que tienen bastante brillo. Esto, por ejemplo, es precioso, turquesa, pero con brilladera, para que nos cuenten. Ese es un nuevo cuero que llegó desde otro país y viene de tendencia. ¿A cuánto está este? 24.900. Súper buen precio también para un zapato que es 100% cuero y que se ve bastante cómodo. ¿En qué números lo tienes? ¿Desde cuán número? Me van quedando solamente el número 37. 37, ya, pero eso es como igual que se usa harto, así que es una buena opción, una buena alternativa de regalo para esta Navidad, por ejemplo, para que la vengan a buscar. Bueno, y avanzamos un par de locales más. Llegamos al 139 Shoot Store para los amantes del fútbol, los amantes del deporte. Acompáñennos porque aquí van a encontrar la alternativa de regalo que andas buscando, sobre todo si eres amante de los equipos locales. Y vamos a conversar acá con Carolina Vargas que está trabajando justamente. Ahora la vamos a interrumpir un poquitito, Carolina, para que nos cuentes qué vamos a encontrar aquí. Aquí encuentran de todo lo que es para artículos deportivos, deportes, concepción, el vial, camisetas de la U, de Colo Colo. Gracias a usted. Tiene un cliente feliz. Sí. Que le vaya bien. Zapatillas de fútbol. Aguante la U, dicen por ahí. Hay de todo, tenemos zapatillas de fútbol, turf, futsalas, fútbol para canchas de tierra, pasto sintético, pasto natural, balones. Acá es para los amantes del deporte, pero también no solo para los hinchas, sino que para quienes juegan, porque van a encontrar de todo. Sí, fútbol amateur, ese es nuestro enfoque. O sea, zapatillas que sean del valor adecuado para una persona que juega en canchas de tierra, por ejemplo, y de buena calidad, porque tenemos zapatillas de cuero, por ejemplo. ¿Esas son ideales para qué tipo de cancha, por ejemplo? Cancha de tierra. Sí, por el tipo de pepa, vienen con relieve, vienen remachadas en la punta, en el taco, para que no se despegue tampoco, así que... ¿Y esas a cuánto es tan caro? Estas están a 69, 990, pero hoy día tenemos un descuento de 10% en toda la tienda. Hoy día de toda la tienda, perfecto. ¿Y este descuento se va a repetir cerca? Sí, sí, siempre vamos a tener descuentos navideños cercanos a la fecha. Entonces, de aquí a la Navidad seguramente tienen que estar viniendo porque se van a encontrar con descuentos. Sí, mucho, mucho descuento. Y muchas novedades igual en cuántos productos, vamos a traer nuevos productos. Oye, nos decías que cancha de tierra, pero también cancha de pasto sintético. Sí, cancha de pasto sintético. Tenemos estas kelmes que vienen con unas multipepas cortitas para que la fricción y la tracción en la cancha sea óptima y no te quedes pegado y no te, no sé, sufres algún esguince o algo así. Y tenemos para niños también. Tenemos este tipo de zapatillas para niños. ¡Ay, qué buena! Porque esa viene con velcro también. Exacto, vienen con velcro para que lleguen y se los pongan súper fácilmente. Y las pepas igual son súper cortitas y sirven para que el niño no se quede trabado. O sea, cuando son chiquititos es muy conveniente que ocupen este tipo de pepas porque es medio peligroso. Entonces, tenemos este tipo de calzado para niños igual. Oye, súper buenas alternativas entonces para todo tipo de cancha. Sí, además de los balones, carzo, tenemos misa para futsalas, cancha grande, tierra, pasto, los molten de los Juegos Panamericanos que nos van quedando algunas. Todavía podemos encontrar recuerdos. Exacto, campeonato nacional. Así que hay una gran variedad, media, canilleras. Bueno, y finalmente queremos conversar con la dueña de casa, también la jefa comercial del Centro Comercial 21 de Mayo. Nos espera Nelly Orellana para contarle a toda la gente acerca de este espacio familiar para que vengan a disfrutar, compartir y buscar sus regalitos. ¿Cómo estás? Hola Cami, bien, bienvenido a todos. Es un gusto para nosotros tenerlos acá de nuevo y seguir mostrando las instancias que generamos para la comunidad con los niños, con los tíos, con los vecinos. Tenemos educadoras que van a estar a cargo de esta actividad todos estos fines de semana para que ustedes puedan venir tranquilos con sus niños, puedan disfrutar la presencia del viejo pascuero y por qué no elegir los regalos de Navidad a esta fecha tan importante que se nos avecina. Es una tremenda alternativa, Nelly, como tú bien dices, porque las educadoras de párvulo con quien conversábamos al principio y el viejito pascuero van a volver al Centro Comercial 21 de Mayo. Sí, vuelven todos estos fines de semana. Van a estar mañana, el viernes, el sábado, el domingo, hasta el día 24 está el viejito pascuero. Antes de entregar los regalos en la noche, van a estar aquí. Así que es la última oportunidad que tienen de pedir cositas. O sea, tenemos todavía fines de semana de cara a Navidad, ¿cierto? Para que vengan a darse una vueltita, viernes, sábado, para que aprovechen la oportunidad de compartir. Y además, esta es una instancia que ha entusiasmado mucho a la familia. Los niños vienen, dibujan, comparten. Sí, es una instancia súper valorada por nuestros clientes, nuestros vecinos, porque tienen el rato de poder disfrutar con sus hijos en un entorno seguro, resguardado y con mucho cariño, está preparado con mucho cariño. Si usted fija, las mesitas son especiales para ellos, son colores, entretenidos. Nosotros hemos puesto todo nuestro esfuerzo en destacar los planes familiares para que puedan venir con sus familias acá a disfrutar. También quiero dejar la invitación hecha a que, más allá de los regalos del amigo secreto, los regalos del colegio, puedan venir a disfrutar del mercado mayorista de Empresas Vega Monumental, donde pueden encontrar los productos más frescos, con la tranquilidad, un estacionamiento seguro, vigilado 24-7, con cámaras de seguridad de alta definición, las carnicerías. Tenemos pavo, el año pasado hicimos la ruta del pavo que no encontramos este año, nos preocupamos de que hubiera pavo en nuestras carnicerías, así que estamos súper contentos de extender esta invitación para celebrar las fiestas con nosotros. Aquí podemos encontrar todo lo que necesitamos para estas fiestas de fin de año, desde la cristalería, lo que necesitamos para cocinar, mostrábamos ahí algunos moldes de galletas, ¿cierto?, para hacer el pan de Pascua, pero también nos encontramos con luces de Navidad, árboles de Navidad, artesanía, joyería, ropa, regalos, todo lo que tú quieres y, por supuesto, la carnecita para la cena. Y para los que no tampoco comen carne, también hay alternativas, tenemos todas las frutas, las verduras, o sea, este es el lugar para venir en este fin de año. Sí, acá realmente encuentras todo en un solo lugar, nosotros tenemos la gran ventaja de poder unir el centro comercial con el mercado mayorista de Empresas Vega Monumental, donde encuentran las mejores frutas, verduras de estación y además puedes tener la opción de pasar a los restaurantes, al sector del restaurante, tenemos nuevas sorpresas, va a haber un sector del restaurante que va a estar terminado y listo ya para estas fechas para que puedan disfrutar en un entorno cómodo y hacer sus compras y pasar a almorzar. Buenísimo, Nelly, muchas gracias por habernos recibido, esperamos verlos prontito porque nos quedamos acá disfrutando y yo quedé con ganas de seguir conversando con el viejito Pascuero. Adelante, adelante, todo suyo. Eso, nos vemos entonces en el estudio, chao.